Música Siempre sueño con ser un superhéroe Aquellos que tienen grandes poderes Y si tengo un problema él me defiende Aparece mi padre el superhéroe Tienes que super, superpacuá Con niños soy divertido, eres especial Tienes que super, superpacuá Me haces de ir a aprender y jugar Oh yeah Aunque vengas cansadito del trabajo papito Quiero que sepas que yo y mamita lo entendemos Porque nosotros te amamos mucho, mucho, muchísimo Tienes que super, superpacuá Con niños soy divertido, eres especial Tienes que super, superpacuá Tienes que superpacuá